en este vídeo vamos a ver cómo hacer una consulta al servicio que hemos creado en el vídeo anterior pero llamándolo desde una interfaz una aplicación web para ello estamos creando una aplicación de tipo web y tenemos en este momento un índex que está en formato de webform que ya lo que realiza es una consulta vamos a hacer nuevamente una consulta pero esta vez para consultar los demonios entonces voy a crear un nuevo webform ok y le voy a poner de nombre si nos fijamos aquí abajo tenemos casi que tres opciones una vista de diseño que nos abre nada más la zona de trabajo donde podemos empezar a arrastrar los componentes una vista de código que es con la que trabajamos normalmente y una vista partida para que podamos ver ambas cosas a la vez entonces vamos a crear este servicio para poder consultar los dioses y mostrarlos propiamente en el html para eso voy a apoyarme en un elemento que se llama script manager el script manager el script manager yo lo puedo venir y arrastrar de esa forma para que ya quede acá el script manager nos va a permitir dentro de sus opciones como vemos acá tener una colección de servicios a los cuales llamar nosotros vamos a darle clic a donde dice services y le vamos a decir que añada una nueva referencia de servicios si vemos por defecto no hay ningún servicio le va a decir que añada uno eso nos agrega una referencia y podemos ver que aquí nos pide una ruta para ese servicio como la idea es que esto funcione desde la web ok entonces ocupo venir y meterme a mi servicio o a mi aplicación que teníamos la vez pasada ya publicada y tomar el url que va a ser la ruta donde se van a encontrar esos servicios y aquí vamos a ver si y aquí vamos a ver si y esa queda no ecuadero ya iniciaron aquí vamos a ver si Ok, está durando un poco para iniciar. Mientras arranca, voy a ir agregando abajo del formulario una tabla con un tejido. Ok, y unos tds y voy a poner que es el nombre y la descripción lo que vamos a mostrar ahí. Y luego un tbody. Le voy a poner un id a la tabla. Y este id va a ser igual a table demonios. Ok, aquí ya tenemos abierto el navegador. Y ahora sí vamos a probar abriendo el servicio. Ok, le damos clic a demonios.svc. Y una vez tenemos esto, copiamos ese url y es lo que vamos a pegar en la colección de servicios como referencia. Ahí está. Y le damos ok. Por último, voy nada más a hacer dos referencias antes de cerrar el body para los scripts que voy a ocupar para esta tabla. Ocupo primero jQuery y luego un script que se va a llamar buscarDemonios, el cual voy a crear en este momento. Me voy aquí, clic derecho y le voy a agregar a esa carpeta un javascript file. Le voy a poner el mismo nombre que puse ahí buscarDemonios. Ahí lo tenemos. Voy a apoyarme en el script de buscarDioses para ir creando esto. Y antes olvidaba que ocupamos un elemento input de tipo botón. El cual le voy a poner un id btn buscarDemonios. Que va a ser el que nos va a permitir hacer la llamada a este script. Antes que nada voy a tomar en mi javascript ese elemento. A ver si le puedo subir un poquito la letra. Ok. Y le voy a decir que cuando le demos clic vamos a llamar a una función que se llama. Vamos a ver. Entonces le podemos llamar buscarDemonios. Ahí está. Voy a tomar esto y lo voy a aprovechar. Y lo que hacemos es decir. Ok. Mi función buscarDemonios. Lo que va a hacer es una nueva referencia a mis servicios de dioses. ¿Verdad? Pero al servicio en específico que se llama demonios. Recordemos que en nuestra carpeta. En nuestro proyecto. El proyecto de servicio se llama servicios dioses. Entonces por eso le estoy poniendo este nombre acá. Pero el servicio al que vamos a llamar se llama demonios. Que es este. Y acá al servicio le voy a dar el nombre del método que tenemos descrito en nuestro servicio. Que sería. Slash. Obtener. Demonios. Y ese es el nombre. Que le debo poner. A ese servicio. Si esta llamada al servicio se da de forma adecuada. Entonces. Va a entrar a non success. Y. Vamos a des serializar. Este resultado. Que viene serializado acá. Lo vamos a des serializar. Para poderlo recorrer. Y de esta manera. Poder decir. Que vamos a ir imprimiendo. Dentro del tbody. De la tabla de demonios. Ok. Vamos a ir imprimiendo. Cada uno de los datos. Le decimos que por cada objeto. Que haya. En ese. En ese. Resultado. Que vamos a tener. Ok. Vamos a ir recorriendo cada uno de esos objetos. Y le vamos a ir sacando. Objeto en la posición. Punto nombre. Esas son las propiedades. Del objeto. Como fueron guardadas. Seguimos acá. Vamos a ver. Nombre. Y la otra propiedad es. Descripción. Descripción. Copio esto. Lo pego. Y digo. Objeto. Punto. Descripción. De esta manera. En buena teoría. Ya debería funcionar. La parte del consultar. Si lo probamos. Vamos. Vamos a ver. Si eso funciona. De forma adecuada. Ok. Acá. Debemos quitarle. Las comillas. Que le he puesto. Originalmente. Ok. Le quitamos las comillas. Y lo vamos a probar. Si nosotros. Probamos. Este. ASP. Vamos a ver. Que cuando le demos. Cargar. O cuando le demos. Click. Al botón. De buscar. Nos va a tirar. Unos cuantos. Errores. Esto. Significa. Que no puede. Acceder. A. Ese servicio. Porque estamos. En un puerto. Diferente. Ok. Es por la forma. En la que estamos. Trabajando. La idea. De esto. Es que. Funcione. Una vez. Que nosotros. Lo publicamos. Para eso. Es que nosotros. Hacemos. Todo el mismo. Proceso. Anterior. Voy a crear. Una carpeta. Para. Para. Publicar. Digamos. La. Mitología. UI. Y que. A partir de ahí. Podamos. Publicarlo. Y. Ponerlo. En el localhost. Para que los dos. Tanto. La UI web. Como en el localhost. Eh. Como en los servicios. Estén. Digamos. Dentro de un. Lugar. Le voy a dar. Nada más. Le voy a cambiar aquí. El. Target. Y le voy a decir. Que lo ponga. En esa carpeta. Que acabamos de crear. Mitología UI. Y. Publicar. Ok. Ya se publicó. De forma correcta. Aquí está. Entonces. Nuevamente. Todos esos. Elementos. Los agarro. Y. Los voy a venir. A poner. En mi carpeta. Que dice. Que se llama. Dioses. UI. Perdón. Ese es el proyecto. Es en el localhost. En el. En el. Disco C. En el www.root. Dentro del internet. Mitología UI. Aquí los voy a pegar. Y ahora. Voy a venir. Al administrador de la Aries. Y convierto. Esa carpeta. Mitología UI. En una aplicación. Nuevamente. Le vuelvo a decir. Que vamos a utilizar. El application. Para mitología. Ok. Refrescamos. Y como acabamos de agregar algo. Le voy a dar. Reciclar. Al application. De mitología. Ok. Y ahora si. Le activo. Directory Rowsing. Ahí está. Lo habilito. Y lo vamos a probar. Ok. En este punto. Ya abrimos. La aplicación web. Ahora. Si vengo al index. Voy a intentar. Ver si me carga. Ok. Parece que hay un error. Acá. Seguro. Al volver a montar el proyecto. En la parte del index. Y ahora. Probemos. Delizar demonios. Que es el que acabamos de hacer. Y veamos que ese sí funciona. Entonces vean. Que el que acabamos de hacer. Funciona de forma adecuada. Lo cual es bastante importante. Probablemente. Lo que haya pasado con el otro. Es que mi aplicación. Yo la cambié. Es decir. Cuando yo hice el ambiente. Mi localhost. Ahora. El proyecto que tiene almacenado. O la aplicación. Se llama mitología servicios. Servicios. Y. En el index. ASP. Yo tenía como número. Servicios. Entonces jamás. Lo iba a encontrar. Nada más. Hago este cambio. Para que se llame. Exactamente igual. Ok. Lo salvo. Lo puedo volver a publicar. Lo puedo volver a publicar. Para que corroboremos. Que a partir de ahora. Ambos van a funcionar de forma adecuada. Esto es muy importante. Porque si ustedes. Están tomando. Un proyecto. Que. Eh. Viene de algún lugar. Tiene que asegurarse que. Esto. Que es acá. Mitología servicios. Es el nombre de la aplicación. Como la tenemos. En el inet. Dentro del www. Ok. Ahora si. Ya limpie. Compile. Y voy a publicar. Publicado correctamente. Lo corto. Vengo al www.root. Voy a eliminar lo que estaba anteriormente. Pego todo esto. Vengo al administrador del AIS. Reinicio. El pool reciclo. El pool de aplicaciones. Y ahora si. Vuelvo a fijarme que el directory browsing. Se vuelve a habilitar. Porque si no. AIS se deshabilita. Cuando hacemos el recycle. Y. Abrimos. Si probamos. Ahora el index. Podemos ver. Que ahora si funciona. De forma adecuada. Por la referencia. Que ahora si. Está correcta. Con eso. Ya tendríamos. Propiamente. Lo que es. El consultar. Utilizando. Javascript. Y apoyándonos en. Todo el proceso. Del web form. En el siguiente video. Lo que vamos a ver es. Propiamente. Como. Hacer un registrar. Hacer un registrar. Hacer un registrar. Hacer un registrar.